Un controversial proyecto de ley quiere limitar el DREAM Act solo a los que presten servicio militar. Las reacciones no se hicieron esperar, ya que dejaría por fuera miles de estudiantes indocumentados, como nos cuenta Fernando Pizarro. El congresista republicano David Rivera propuso un tipo de DREAM Act que legalizaría a indocumentados que sirven a las fuerzas armadas, pero no a los estudiantes universitarios. En este momento no existe consenso sobre el elemento de educación. Desafortunadamente, esto es la única parte de la ley que sí hay consenso. Yo no veo como alguien puede estar opuesto, que si alguien está dispuesto a morir por este país, por lo menos dar a ese joven una oportunidad de vivir en este país. Activistas del DREAM Act critican que el Arms Act de Rivera excluya a todos los otros inmigrantes. Lo que dice en sí es que los inmigrantes pueden servir como soldados, pero no pueden servir como empresarios, como abogados, como doctores, como enfermeras, etc. Partidarios del DREAM Act dicen que es una táctica política electoral republicana. Yo creo que los republicanos se han metido en una esquina, en un hoyo, como diríamos allá en Puerto Rico, y que ahora quieren buscar aire. Ahora quieren buscar un poquito de visibilidad en nuestra comunidad que sea positiva. Y por lo tanto están diciendo, estamos por el DREAM Act, pero solamente sirven en las fuerzas militares. Solamente si los jóvenes están dispuestos a hacer lo que Romney y Gingrich nunca hicieron. Servir en las fuerzas militares de los Estados Unidos. Vemos que el partido republicano no quiere negociar de manera directa y tenemos a Gingrich y a Romney, que son quizás los generales del circo político, y Rivera en este caso está demostrando ser el payaso. Rivera dice contar con apoyo de los candidatos presidenciales republicanos Newt Gingrich y Mitt Romney, y también del republicano Lamar Smith, presidente del Comité Judicial de la Cámara, quien dijo en un comunicado que le parecía interesante, pero que el proyecto podría incentivar más inmigración indocumentada y amenazar la seguridad nacional. De todas maneras, tanto esta versión del DREAM Act del congresista Rivera, como la más amplia que se ha presentado anteriormente, tienen la difícil tarea de tratar de ser aprobados aquí, en un Capitolio dividido en un año electoral. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univision.